Se reportaron casi 14.000 nuevos casos de COVID en un solo día. Ha aumentado ya la demanda de tanques de oxígeno y hospitales como el INER están saturados. La Fiscalía reveló que el excomisionado nacional de seguridad Manuel Mondragón y otros funcionarios fueron espiados con Pegasus. Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que la contratación de Pegasus tuvo un costo de 32 millones de dólares. La Comisión de Fiscalización del INE propuso una multa de 40 millones de pesos y quitarle los spots al Partido Verde durante un año por volver a hacer trampa y pagarle a influencers en veda electoral. Un millón de dólares pagaron. El Congreso de Veracruz aprobó la despenalización del aborto y ahora las inundaciones son en China. Estas las imágenes. El metro de Shenzhou se convirtió en un río. Decenas de personas quedaron atrapadas. Jaime Núñez, adelante. Claro que sí, Pau. Debido a problemas técnicos que se registraron en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 22 operaciones, aterrizajes y despejes se vieron afectados entre las 5.30 y las 11.30 de la mañana. Pero los dejo con la cumbia de la vacunación, los ángeles chaplines que sí, son ya todo un éxito.